No importando el gélido frío, el sueño, el hambre, el faltar al trabajo en la escuela. La afición guerrera soportó de todo con tal de tener un boleto para el partido de ida de la final de Santos contra Monterrey, en el territorio Santos modelo. Está velando, está velando y vengo de San Pedro. Nos venimos desde San Pedro a las 4 de la mañana. Vimos 6. 6 personas, ¿y cuántos van a gastar? Pues ojalá y acá hacemos de los baratitos. A las afueras del TCM, centenares de aficionados guerreros, literalmente acamparon desde hace algunos días. El lunes a las 9, necesidad de un boleto. Otros llegaron desde una noche anterior. ¿Qué hora llegaron, niños? Desde la noche a la noche. A los de mediodía. ¿Y las escuelas, los trabajos? O bien, algunos hacían relevos. Señora, ¿de qué hora llegó? Desde la noche. Mis hijos anoche y yo vine ahorita porque a la escuela se fueron. Pero pocos como la señora María, quien en compañía de su padre se trasladaron desde Tijuana para decir presentes en la final. Ahorita acabo de llegar en la mañana, a las 6 y media. ¿Y se vino directo? Directo hasta aquí. ¿En qué se vino de allá? Me vino de la puerta. Hicimos 28 horas. A las 10 de la mañana, se abrieron las puertas del TCM para que la afición ingresara y pudiera comprar su boleto en taquilla. Solo que en esta ocasión, reinó el orden, evitando aglomeraciones como en otras ocasiones. Arriba, abajo, sin parar. Bien, dicen que un guerrero nunca muere y la afición Alí Verde lo demostró al soportar de todo en espera de un boleto. Señora, ya trae ese boleto después de tantas horas, ¿no? Ya, y de dos. ¿Dos? Señora, ¿qué le parece todo este tiempo? Ay, pues muy bonito, todo muy bien. Sí. Me gusta todo. Ahora, solo esperan que su equipo en esta ocasión, sí les pueda regalar una cuarta estrella. Ah, que no le hacen. Si gana Santos, qué bueno. Y si no, ponemos. Pues les vamos a dar una buena zapatiza a los rayados. Ojalá que sí, que ganes. Ahora, déjame que quedara que pierda.